En este video te voy a mostrar 4 personalizaciones para tu dispositivo Android, una nueva entrega de la Zen Nova Launcher Setup Hola que tal yo soy Geag y en este canal de Geag Custom vas a poder encontrar una gran cantidad de personalizaciones para tu dispositivo Android Además de tutoriales para poder personalizar, así que te invito a que te puedas suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video, así que ve por tus doritos tu coca y prepárate que ya empezamos La primera personalización va a tener una apariencia pues clara con widgets y iconos oscuros, así que la combinación va a ser muy buena Para que puedas lograr tener esta increíble personalización lo que tienes que hacer es descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que estaré dejando en la descripción del video, una vez que hayas descargado e instalado todo el primer paso va a ser colocar el archivo nuevo backup Si tienes problemas de como colocarlos tengo un video tutorial de como hacerlo, así que para ello vamos a ir a la parte de ajustes de nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar, luego le damos a restaurar o administrar copia de seguridad, le damos a examinar Y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo backup, normalmente es en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home203 Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar el wallpaper, para ello vamos a ir al apartado de fondos de pantalla del nuevo launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga ahora vamos con los widgets, por ello iniciamos con el widget de la parte superior Simplemente lo tocamos, vamos a ir al pack de widget radish kvgt Y seleccionamos el widget con el nombre de radish w19 Vamos a ir al apartado de layers y vamos a darle un tamaño aproximadamente de 85 o un poco menos Aproximadamente 60 perdón o 65 lo que vayan viendo Luego en el apartado de globals vamos a habilitar el modo oscuro Y vamos a regresar a donde dice items, overlap groups, nuevamente overlap groups Y seleccionamos lo que es el text de la hora, el que está central lo vamos a eliminar Listo, una vez que está ahí le damos a guardar y ya va a estar listo el widget de la parte superior Ahora vamos con el widget intermedio, simplemente lo seleccionamos Vamos a seleccionar el pack de widget orca kvgt Y seleccionamos el widget exacto con el nombre de orca 056 Simplemente lo seleccionamos en el apartado de layers Vamos a aumentarle su tamaño aproximadamente hasta 80 o 85 Lo que más o menos vayamos viendo que va cuadrando Luego en el apartado de globals donde dice text vamos a ponerle todo a color oscuro Y regresamos al apartado de items, luego donde dice widgets Luego donde está la hora que dice time lo seleccionamos Y en paint vamos a seleccionarlo Y en vez de que diga el mundito vamos a seleccionar el mundo en la parte superior derecha Para poder habilitar el color Ahora vamos a cambiar el color, un color un poco más celeste como se ve en la pantalla Una vez que ya está le damos a guardar y va a estar listo ese widget de la parte intermedia Ahora vamos con el widget de la parte inferior Simplemente lo seleccionamos, vamos al apartado de exportes Luego a la carpetita que está en la parte superior Y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro widget Que va a tener el nombre de kwidget-home203 Simplemente lo seleccionamos, le damos a guardar Y ya va a estar listo nuestra personalización Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes utilizar y colocar las que más te gustes Así que te recomiendo que tengas esta increíble personalización en tu celular La personalización número 2 va a tener también una apariencia pues muy minimalista Y sobre todo pues va a predominar bastante lo que es el wallpaper que va a ser de Cyberpunk Así que para que puedas tener esta increíble personalización Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que te voy a dejar en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo backup Si tienes problemas de como colocarlo ya hay un video tutorial ahí en la descripción del video Una vez que ya estamos ahí vamos a ir a la parte de ajustes del nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Luego le damos a restaurar o administrar copia de seguridad Le damos a examinar y aquí vamos a buscar donde tenemos nuestro archivo nuevo backup Que normalmente es en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home204 Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar nuestro wallpaper Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga el último paso va a ser colocar el widget Para ello simplemente seleccionamos nuestro widget Y vamos a proceder a irnos al pack de widget Flow KWGT Y seleccionamos el widget exacto con el nombre de Flow020 Vamos a ir al apartado de layers y aquí vamos a seleccionar un tamaño Vamos a aumentarlo hasta aproximadamente 120 y 100 Aproximadamente un poquito más 105 o 110 Ahí van tanteando Le damos a guardar y ya va a estar listo nuestro widget Por ende de nuestra increíble personalización Recuerden que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Y pues nuevamente te recomiendo que tengas esta increíble personalización en tu celular Antes de continuar con el video quiero agradecer a las personas Que están apoyando al canal con sus likes, sus comentarios, sus suscripciones La verdad que el canal está creciendo de una manera rápida Así que muchas gracias No olviden que también ahora hay videos tutoriales de cómo personalizar su dispositivo Android Van a encontrar todo ahí en la descripción del video Y también en el canal en sí La tercera personalización también va a tener una increíble apariencia minimalista En la cual va a enfocarse bastante en lo que es el wallpaper Que va a ser de la Warner Bros Y la verdad que está muy bueno Así que para que puedas tener esta increíble personalización En tu celular tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que estaré dejando ahí en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo acá Por si tienes problemas ya hay un video tutorial ahí en la descripción del video Así que vamos a ir al apartado de ajustes del nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Luego le damos a donde dice restaurar o administrar copia de seguridad Luego en examinar Y aquí vamos a buscar donde tenemos nuestro archivo nuevo backup Que normalmente está en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home205 Una vez que ya carga El siguiente paso va a ser colocar nuestro wallpaper Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga El siguiente paso va a ser colocar los widgets Para ello iniciamos con el widget de la parte superior Simplemente lo tocamos Y vamos a proceder a irnos al pack de widgets Con el nombre de one4kbt ultimate Y simplemente lo seleccionamos Y ahora vamos a seleccionar el widget exacto con el nombre de free005 Simplemente lo seleccionamos En el apartado de layer Vamos a darle un tamaño aproximadamente de 100 exactamente Y la vamos a guardar Y va a estar listo el widget de la parte superior Ahora vamos con el widget de la parte inferior Simplemente lo tocamos Vamos a ir al pack de widgets O sea KWT Y se lo vamos a proceder a seleccionar el widget exacto Con el nombre new weather clock Simplemente lo seleccionamos Ahora vamos a ir al apartado de layers Y vamos a aumentar su tamaño hasta aproximadamente Hasta 90 Perdón Vamos a dejarlo en 90 Le damos a guardar Y ya va a estar listo nuestro widget Por nuestra increíble personalización Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Además de que el widget también tiene una pequeña animación Simplemente tocando en el mismo widget Así que te recomiendo que tengas esta increíble personalización en tu celular Y la personalización número 4 También va a tener una excelente apariencia Va a ser muy oscura del tipo AMOLED Así que me ha gustado bastante Así que para que puedas tener esta personalización en tu celular Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones NSD Que estaré dejando en la descripción del video Una vez que has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo acá Por si tienes problemas ya hay un video tutorial de como hacer ello Ahí en la descripción del video Una vez que ya Pues ahora vamos a ir al apartado de ajustes del nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Le damos a restaurar o administrar copia de seguridad Luego a examinar Y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo Nuevo OK Que normalmente está en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home206 Una vez que ya carga El siguiente paso va a ser colocar nuestro wallpaper Para ello vamos a ir a la aplicación de Wallipop Y vamos a proceder a seleccionar el widget El wallpaper perdón exacto con el nombre de Airphone versión 4 Le damos a setearlo directamente en setwit Y perdón en quick apply Vamos a seleccionar que esté como wallpaper Tanto en nuestra pantalla principal como en el de bloqueo Y listo ya va a estar nuestro wallpaper reflejado El siguiente paso va a ser colocar los widgets Iniciamos con el widget de la parte superior Simplemente lo tocamos Y vamos a proceder a irnos al pack de widgets Con el nombre de HEMKWGT Y vamos a seleccionar el widget exacto con el nombre de HEM127 Simplemente lo seleccionamos en el apartado de layers Vamos a darle un tamaño aproximadamente de 95 Le damos a guardar Y ya va a estar listo el widget de la parte superior Ahora vamos a ir con el widget de la parte inferior Para ello vamos a ir al pack de widgets Con el nombre de Vanilla KWGT Y vamos a proceder a seleccionar el widget exacto Con el nombre de Vanilla051 Simplemente lo seleccionamos En el apartado de layer vamos a dejarlo con el tamaño Y en globals vamos a cambiarle ese color A un colorcito pues un poco más morado Le damos a guardar Y ya va a estar listo nuestra personalización Así que te recomiendo que tengas esta increíble apariencia Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Así que nuevamente te recomiendo que tengas esta apariencia en tu celular No olvides que en la descripción del video va a haber un enlace Para que puedas descargar todas estas personalizaciones Ya que la verdad que están muy buenas Así que si te gustó el video y te gustaron las personalizaciones No olvides dejar un like Suscribirte al canal para poder seguir creciendo Y también dejar un comentario Yo siempre los estaré leyendo y respondiendo Además no olvides compartir este video Para que podamos seguir creciendo en este increíble y bonito canal No olvides tampoco seguirme en todas mis redes sociales Los enlaces van a estar ahí en la descripción del video Por si quieres enviarme tus personalizaciones Ahí está el grupo de Telegram Y también el servidor de Discord Y pues nada por si quieres seguir viendo más personalizaciones En la pantalla va a haber Te van a estar apareciendo algunos videos recomendados Así que pues eso es todo en este pequeño video Y nos vemos hasta la próxima